¡Continuamos! Este jueves es de fiesta en el país porque la comunidad católica celebra el jueves de Corpus Christi, sin embargo pocos conocen el significado de este día. Raxiel Félix en la siguiente historia nos dice de qué se trata. El Corpus Christi, que para los cristianos es la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, el día de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Este día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el jueves santo durante la última cena al convertir Jesús, el pan y vino en su cuerpo y sangre. El Corpus Christi es el recuerdo o el memorial vamos a decir muy particular que hace la iglesia una fiesta que celebra recordando la institución de ese sacramento admirable en el cual Cristo convierte el pan en su cuerpo y convierte el vino en su sangre. Es una fiesta de suma importancia para la comunidad creyente porque para ellos la Eucaristía es el regalo más grande de Dios con lo que se quedaría con su pueblo después de la ascensión. La principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Y aunque muchos disfrutan el descanso que proporciona el feriado de Corpus Christi desconocen el porqué de su significado. Pero significa precisamente que Jesús se nos da a nosotros en alimento para que venzamos las dificultades para que lo imitemos y para que lo amemos. Hay muchos mitos pero en realidad el significado en general no lo sé porque nunca he pertenecido a esa religión. Supuestamente como el güey que le hablamos nada más de eso nada más nada. Al margen de que se crea o no lo cierto es que los católicos celebraron con diversos actos este jueves de Corpus Christi. Raxiel Félix Noticias Telemicro Amigos bienvenidos a la entrevista de Noticias Telemicro el día de hoy la Iglesia Católica celebró el día del Corpus Christi que busca afianzar la fe a través del cuerpo y la sangre de Cristo en la hostia. Pero hoy quisimos revisar visiones distintas a la de la Iglesia Católica por eso nos acompaña el día de hoy Orvis Beltré él es miembro de la asociación de ateos dominicanos bienvenido señor Beltré gracias a nuestra entrevista del día de hoy en primer lugar y quería comenzar con una creencia además muy dominicana se habla de que el día del Corpus Christi un güey habló a un campesino y le dijo que le reclamó por haberlo puesto a trabajar un día como hoy que del ateísmo ¿cómo se puede ver esta fábula? Bueno así mismo como una fábula tan famosa o bueno no tan famosa como la fábula del Jesucristo bíblico que habría sido asesinado y que resucitó a los tres días son fábulas similares lo único que aquella se conoce más a nivel mundial pero ninguna de las dos son ninguna de las dos tienen fundamento histórico ningún historiador serio que se respete puede documentar esto porque eso nunca pasó ahora en el caso específicamente de esta fábula del buey ¿cómo puede influir en lo que es la cultura del dominicano? A falta de educación que hemos tenido una muy mala educación tradicionalmente esto ha venido a llenar ese vacío en las personas o sea como el Estado no puede educar a la población entonces en lugar de educación le da religión lo mantiene embullado como decimos aquí popularmente ahora la Iglesia Católica sobre todo esta fiesta del Corpus Christi busca resaltar la presencia de Jesús del Hijo de Dios aquí en la tierra a través del sacramento de la hoste y por supuesto afianzar el tema de la Eucaristía el ateísmo critica esta posición claro que sí porque es la sistematización del engaño hacia la población ya es tiempo ¿por qué cree que es un engaño porque el Jesucristo bíblico no es un personaje histórico eso no existió nunca eso es un engaño eso es una farsa y los primeros que no creen en que ese personaje bíblico existió son los sacerdotes y son los obispos y es el papa y son incluso los pastores los primeros que saben y que están seguros que no pueden creer en eso y que eso simplemente lo usan para engañar a la gente ahora ¿cómo responde por ejemplo a los apóstoles de la Biblia los milagros que además se suscitan alrededor del mundo de las personas que afianzan su creencia en la fe fíjate yo tengo un amigo que es muy cristiano y en 2013 tuvo accidente de tránsito y tuvieron que amputarle unas piernas entonces yo le digo ¿por qué no surge el milagro que te nazca una nueva pierna para que yo me vuelva cristiano tan cristiano o más que tú o sea yo voy a creer en los milagros cuando a alguien que le hayan apuntado no una pierna sino un dedo le hagan crecer ese dedo pero ese milagro nunca pasa y no va a pasar nunca porque es un engaño es una maldad de los religiosos contra los inocentes para postergarlo en su ignorancia cuando alguien dice que ocurrió un milagro en su vida por ejemplo que se le ha podido curar un cáncer ¿cómo lo puede interpretar ustedes? si generalmente ese milagro surge después que se han dado una sesión de quimioterapia de 21 quimioterapias por ejemplo recientemente una amiga mía se le descubrió un cáncer de mama ella se sometió a quimio durante un tiempo luego le amputaron el seno ella se sanó y ahora ella dice que fue un milagro que Jesús la sanó y ella se descuidó de seguir el tratamiento que debía seguir después de la operación y ahí ha vuelto con el cáncer o sea así estamos llenos de milagro ahora es una posición además bien afianzada como la posición afianzada de la iglesia católica como la de los protestantes los judíos los musulmanes el respeto a la diversidad de pensamiento es un principio que debe existir en un sistema democrático donde además tenemos todos el derecho de creer y pensar en lo que nosotros a bien parezcamos desde el ateísmo esta fiesta donde hoy además fue un día de asueto en República Dominicana ¿cómo la interpreta? la vemos bien incluso la apoyamos lo que no apoyamos es que la fiesta tenga que interrumpir las actividades del Estado o sea si los católicos hacen su fiesta está bien y hasta podríamos ir a su fiesta pero no me cierren el país por sus creencias o por ejemplo como debemos respetar yo respeto tus creencias y tú mi descreencia pero los católicos no me pueden coger la ley de educación con la que se va a educar a la población en general y poner en el artículo 4 que todo el sistema educativo dominicano se fundamenta en la moral del cristianismo eso es una falta de respeto tremenda de los católicos o de los cristianos protestantes ¿cuál es la propuesta entonces? que todo el sistema educativo de la República Dominicana se fundamente en los principios morales de la declaración universal de los derechos humanos y ahí encajamos todos bien señor Orvis nos acabó el tiempo agradecida por su presencia acá en Noticias Telemicro Orvis Beltré miembro de la asociación de Ateo nosotros vamos a continuar con más información y les contamos que el centro de operaciones de emergencia redujo a 9 las provincias en alerta mientras disminuyó a 0 el número de desplazados la información fue suministrada por el director del organismo general Juan Manuel Méndez García son Azoa San Cristóbal Monte Cristi en especial Villavasque Santiago el Gran Santo Domingo San Juan de la Maguana La Vega en especial Jarabacoa Monte Plata y Puerto Plata el organismo de socorro advirtió que podrían producirse deslizamientos de tierra por saturación de los suelos así como desbordamiento de ríos arroyos y cañadas La Oficina Nacional de Meteorología informó este jueves que mantiene un aviso de desbordamiento de ríos arroyos y cañadas a inundaciones repentinas La UNAMED establece que la interacción de dos vaguadas provocará la ocurrencia de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento Y los modelos así nos indican que tendremos lluvias jueves, viernes y sábado en lo que falta para el fin de semana Las lluvias se registrarán en las provincias Monteplata Puerto Plata María Trinidad Sánchez Espaillat Duarte Hermanas Miraval La Vega Monseñor Noel Asua San Cristóbal Peravia San José de Ocoa San Juan Bauruco Elías Piña Dajabón Valverde Ato Mayor El Ceibo San Pedro de Macorís La Romana y La Altagracia La violencia sigue de manifiesto en las redes sociales En esta ocasión circula un video donde se observa a una mujer golpear con un caldero a otra porque supuestamente estuvo con su marido La agredida dama salvó su vida gracias a la intervención de una persona Al regreso sepa donde decapitan a una mujer y que le provocó a una mujer el asesinato de su hijo